Hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy partimos con Kid Keo, con Dracu Keo que me la han pedido demasiado, está en 5, número 5 en tendencias en mi país, me dijeron que me iba a sorprender con este video que Kid Keo venía con algo diferente, con algo brutal, con algo que me deba dejar con los ojos afuera, yo dije pero de que estamos hablando, no esperemos más y démosle play Ok, va a ser algo parecido a esa canción que una vez sacó Kid Keo, que decía palabras ofensivas, que decía palabras muy explícitas, recuerda cuando decía agáchate y chupa, algo así de parecido Oye, 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 espérate un poco ahí, si no tienes los 18, eso es cárcel, como que te lo dejó claro al tiro, miren, miren esa vista por favor, yo no les voy a decir nada Voy a tener que estar pausando el video a cada rato, voy a tener que hacer eso, déjenme en los comentarios que opinan ustedes de estas dos chicas, de la morada y de la amarilla Oye, me encanta la sinceridad que tiene Kid Keo, me encanta la honestidad también que tiene al cantar que no le interesa nada Y él llega y lo dice nomás, si tiene 18, va, premio, si tiene si es menor de 15, no se puede, a cárcel y como que te lo deja todo bastante claro Oye, 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 la culeo un taladrado Oye, Draco Keo, miren esa imagen, por favor, la chica ahí, morena, miren como, miren los ojos de Kid Keo, por favor, en cada imagen que salto o pauso se ve Kid Keo con un culo, hay que decirlo ¿Qué tiene? Si no eres mayor de 18, vete a tu casa a ver Pocoyo y ponen la puta voz de Pocoyo Oye, 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 mira salen unas putas monjas también, que tienen que ver las monjas de todo esto, mira y sale la iglesia también Ya nos fuimos para otro lado, Kid Keo se fue con todo en este video y vemos a las putas monjas ahí moviendo las nalgas Oye, oye, el ojo del culo te voy a explorar Y mete la mano, cabrón, como si estuviera metiendo la mano en el culo y saca un teléfono No, en serio, en serio, es esto en serio y se tiró un peo y salió como fuego Miren esa imagen, que hijo de puta, me dejó impactado, déjenle en los comentarios si les gustó ese efecto Hey, surfeo en el pussy Miren esta imagen, esta imagen me encantó Ahora todas las chicas atrás de Kid Keo Como que Maluma puso de moda esto, estar con todas las chicas en la misma cama o en el mismo lugar Ya he visto en varios videos que pasa esto, que salen varias chicas y sale el cantante al medio Pero mira, cada una está, no hay ninguna que diga, wow, que fea Están todas muy bonitas, muy lindas Surfeo en el pussy, hago aqua splash ¿Quieres saber de mí? Sigo en Alipark Si tu chica me tiene en su móvil, viven Keoland De mi propiedad Dracukeo, el empalador La culeo, un taladrador Ahí estaba el significado de Dracukeo Dracukeo, la culeo, un empalador ¿Qué rayos es esto? Illuminati o qué onda Como que se formó un signo negro aquí Un signo así como de un perro, no sé si ustedes se dan cuenta en eso Y ahí la chica bastante feliz también en el video Lo bueno es que dice la verdad Si no tiene los 18, eso es cárcel Miren donde se pausó el video Vamos a quedarnos ahí 5 segundos Ok, ahora vamos a darle play Son mayores de edad, des pa' tu casa A ver poco yo ¡Parto! Que videazo, por favor Keoland se fue con todo Un video bastante parecido a los que hacía antes A esos videos virales A esa, esta música es pa' que se pegue Sinceramente pa' que tú la veas y diga No, esto va a llegar a más de un millón De visitas tan solo Miren esta imagen, por favor ¿Quién hace eso? Por favor déjenme en los comentarios Ustedes pueden hacer ese twerk también Que la chica le pone todo También le pone todo el empeño Le pone todo el flow Ahí al momento Un buen video con una producción extrema en mujeres Es lo que son chicas No sé si serán putas Si serán actrices Yo creo que son actrices Porque no he visto tantas cosas así como Tan, tan explícitas Así como el video de Esclava De Brian Mayer De Anuel O ese tipo de videos De Puerto Rico Sino que lo normal Nomás moviendo el culo Moviendo las nalgas Oye, la parte de las monjas También estuvo muy, muy brutal Miren eso ¿Quién se lo imaginaría, por favor? Que las monjas estén bailando De esa forma Me acordé, me acordé De tanto video De unas monjas También bailando No, este video Sinceramente Le metieron todo el flow Así que Dejen un like Dejen su comentario Si es que les gustó Esta video Reacción No olviden suscribirse A mi canal Tocar la campanita De notificaciones Que les avise inmediatamente Cuando subo un nuevo video Vayan ahora mismo A mi cuenta de Instagram Síganme Denle me gusta A la última foto Nos estaremos viendo pronto Adiós Adiós